Con mucho criterio, mueve la pelota, Torque por ahora sin profundidad sobre el arco de Thiago Cardoso Buenas intenciones del equipo de Iturralde, levanta Álvarez, no estaba Palacio, marca Menoce Menoce para Cristóforo, Cristóforo va jugando para Arezzo, Arezzo devolvió para Sebastián Otra vez para Arezzo, de puntero ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Arezzo! ¡Barbaridad! Otra vez uno no se cansa ya de reiterar adjetivos y de elogiar a Matías Arezzo Que está en un momento dulce, en un momento tremendo Acá le alcanzó para puntear el balón, para darle con la punta del zapato Para ir a buscar una pelota, tocar con Sebastián Rodríguez para que el cabecita la tirara hacia adelante Y para que Arezzo, antes de llegar a la media luna, así eh, con una definición de punta Y abajo contra el palo de Gurusiaga, la pusiera bien ajustada Gan a Peñarol a los 14 con Arezzo, que lleva 11 goles ya Desde que es jugador aurinegro, no pasaba nada, eh Hasta que Arezzo, Arezzo hace explotar de júbilo al pueblo Mirazol Que si no lo había tocado, en pase profundo de Sebastián Rodríguez Y lo mató del puntín, como les decía Marcelo, antes de pesar el área grande Para poner la pelota hacia el palante derecho Peñarol en ventaja cuando no había llegado Un golazo de Peñarol, un golazo de Arezzo, eh Le pegó con la parte esterna del pie derecho Tres dedos para ponerla contra el palante izquierdo de Gurusiaga Para que en la primera llegada de Peñarol Palo derecho, debí decir Peñarol se ponga en ventaja en el campeón del siglo No estaba, no pasaba nada en el partido Pero estar eso en cancha Y eso es sinónimo de gol en el campeonato del siglo Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Va pelota para el número 18 Costa, cambió de pie a pie, desairó la marca de Cristóforo Entregó para el número 9, Guerrero, otra vez para Costa Costa para Lucas Rodríguez Arrima Lucas Rodríguez, por afuera lo tienen a Villa Villa a Petric, Petric con la pelota Domina Petric, Petric para Villa Villa puede soltar atrás para Agustín Álvarez-Gualas Va a venir para el 15, pide Costa Maneja muy bien la pelota, el conjunto de Torque La trata lindo, juega de manera agradable, vistosa No tiene profundidad Va la pelota para Villa Villa la levanta La tira para Lucas Rodríguez Para Villa Juegan otra vez para Lucas Rodríguez Corre contra Lucas Hernández Saca Valentín Rodríguez La toma Petric Petric la pone contra el piso La lleva Petric Petric para Agustín Álvarez-Gualas Este a Costa Costa atrás para Salomón Salomón y la bola 1 a 0 Peñarol Gol de Arezzo A los 14 de la primera parte Otra vez la pelota para Costa Costa para Pereira Pereira tira arriba Volcado sobre la derecha Aparece Villa Villa para Petric Petric otra vez va a insistir con Villa Villa contra la raya lateral Viene al medio Tímidamente Juegan para Agustín Álvarez-Gualas Le da la pelota Peñarol a Torque La bola viene para Facundo Rodríguez La baja Rodríguez al 29 Sale a Tomarlo Milán Juegan atrás Para Agustín Álvarez-Gualas Arrima Agustín Álvarez-Gualas Este para Guerrero Guerrero otra vez para Facundo Rodríguez Facundo Rodríguez para el número 18 Costa Pide Palacios Vino para Palacios Saca Menose con golpe de cabeza Busca otra vez Costa Costa tira para Rodríguez Rodríguez a Guerrero Guerrero de espaldas al arco Trata de acomodarse en la cancha Tocaron para Agustín Álvarez-Gualas Para Lucas Rodríguez Caño Le quedó Palacios Acá viene El empate Gol Opsay Opsay En principio posición adelantada Habrá que ver de quién Me deja muchas dudas Lo va a chequear el VAR El pase hacia atrás es de un jugador de Peñarol Acá habrá que interpretar Por parte del árbitro del partido ¿Qué es lo que interpretó Bergalló? Habrá que interpretar por parte del VAR Si ese pase atrás es con toque Es una situación complicada Es una pelota difícil Y una decisión también Ah, pero está habilitado Ah, pero está habilitado Está habilitado, Toto Esto va a ser gol de Torque Absolutamente habilitado El número 10 Palacios El mejor jugador que ha tenido Mantelos en tu parte Esto va a ser gol de Torque Esto es gol de Torque De Palacios Que definió notablemente En la salida de Thiago Cardoso Acá está el empate de Torque No se lo pueden invalidar Bajo ningún concepto Está perfectamente habilitado El número 10 Una muy buena jugada Después de una sucesión de toques Increíble Estamos hablando Y estamos asistiendo Arriba de una docena Arriba de una docena Pero todo el partido ha sido así de Torque Como dijo Sanzó Trata muy bien la pelota Y el gol Por la concepción de la jugada Termina siendo un golazo Sí, sí, sí Lo está chequeando el VAR Yo tenía la duda Cuando el pase va Y que Hernández Es el que termina rebotando Hacia atrás la pelota Hablo del jugador de Peñarol Cuando parte el pase Que Thiago Palacios Estuviera adelantado Pero Palacios no está adelantado Palacios está perfectamente habilitado Esto va a ser gol Ahí está marcando el gol Tejera Señoras y señores Hay gol De Torque Lo empata el conjunto ciudadano Thiago Palacios Perfectamente habilitado Entró para definir contra Thiago Cardoso Y el argentino El más peligroso de todos El jugador más interesante que tiene Torque En una sucesión de 10-12 toques Termina definiendo de manera notable Amagando primero Cuando salía Cardoso Y definiendo Contra el palo derecho del guardameta Palacios lo hizo Lo empata Torque Está 1-1 Lo merecía Palacios Casi de lejos El mejor jugador de Montevideo City Torque Único remate Del conjunto celeste que fue al arco del pegador hasta ahora Y que venció Y que venció la receta de Cardoso Que empata Montevideo City Torque La única vez Que llegó al arco un remate suyo Una muy linda jugada del equipo ciudadano Con una sucesión de toques Realmente interesante Arriba de la docena Notable definición de Palacios Para poner el 1-1 Y darle justicia al marcador Truculazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal 21-45 Bueno Milán saca la pelota atrás Para Tiago Cardoso Está incómodo Peñarol En la cancha Se ha venido Torque Después del empate Está en 1-1 Palón atrás para el arquero Van jugando con fuego Ahí en el fondo Tocando para Coelho Presiona alto Torque Va pelota por la izquierda Para Lucas Hernández Trababa Piziquilo Manda afuera Lateral que hará Peñarol No hace rápido Hernández Hernández Rodríguez Rodríguez Hernández Otra vez para el cabecita Quiere mandar para Rossi Sacó la pelota Torque La toma Lucas Lucas para Arezzo Peligro de gol Ahí está Arezzo Peligro de gol Dominó penal 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 de Salomón Penal de Salomón Se comió el enganche Salomón de Arezzo Que cuando pisa el área Es diferente Es distinto Toda de Arezzo Que dominó Que controló Y que esperó el movimiento Para enganchar hacia adentro Salomón se lo llevó puesto Hay penal para Peñarol En un momento caliente De la noche Cuando Torque estaba más cerca Y jugaba mejor Arezzo tiene la chance De poner el 2 a 1 Toto Claro Penal de Salomón El necesario penal de Salomón 4 minutos y medio Casi 25 Arezzo de pierna derecha Con corta carrera Y brazos en jarra Gurusiaga 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 Se para en la mitad del arco En el momento de Torque Llega Arezzo Varzzo Tapó Gurusiaga Arezzo Gurusiaga Arezzo Gurusiaga de vuelta Ahí está Gol de Peñarol Gol de Rossi Gol De Peñarol Rossi Rossi Tuvo que empujarla Tres tiros por un peso Peñarol Dos Torque Uno Gol de Rossi El pertenimiento de Rossi Y la pésima Al que fue defensiva De los hombres De Torque Dos veces Gurusiaga Saludó a su arco De manera notable La primera Al campeonato Efectuado por parte Arezzo Y nadie lo ayudó Al contrario Colaboraron Para que Rossi Pesara El 2 a 1 Para Peñarol Señores Tapó notablemente Gurusiaga Por dos veces Y después fue Rossi Que termina impulsando La pelota Para mí Me deja dudas De la posición De los jugadores De Peñarol Porque Cuando patea Arezzo Tapa El futbolista Gurusiaga Es el propio Arezzo Que toma el rebote Yo La realidad Quiero ver Que dice el VAR Pero me deja Enorme dudas Ahora salvo Un lío bárbaro Alguien Le fue Menos Increparle A Iturralde Creo que Menos No conoce A Iturralde No lo conoce La verdad Que algo Nos perdimos Porque Rápidamente Los jugadores Que estaban En el fondo De Peñarol Fueron Contra el técnico 8-7-8-8 La pelota Para Brum Brum jugando Por el medio Con Álvarez Wallace Este para Costa Costa para Brum Brum tirando Por la izquierda Para Facundo Rodríguez Facundo Rodríguez Con la bola Rivas de nueve Metido entre los centrales Facundo Rodríguez Toca para Brum Brum puede salir Con Petric Primero pasa Por Pereira Pereira Joaquín Va recibiendo el útil Va a cambiar Por el otro lado Para Hernán Petric Petric con balón Y con espacio Va a abrir a la derecha Por la Daniani Para Pisiquilo Pisiquilo para Álvarez Wallace Álvarez Wallace Colocando para Palacios Palacios para Álvarez Wallace Álvarez Wallace Entregando para Costa Se viene Torque A Palacios Palacios domina Palacios juega Para Pisiquilo Es buena Centro pasado Para Rodríguez Para Rivas Gol 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 Golazo de Torque Pero Golazo de Torque Una jugada Magnífica Soberbia Otra vez Colectiva De 7 8 10 toques Salieron desde el fondo Tocando la bola Llegaron a ponerla arriba Para que Rivas Defina con golpe de cabeza Y empate el partido Dos cabezazos en el área Pero un montón de toques Para que Torque lo iguane Están dos a dos Muy buena maniobra Del equipo de Torque Empezó por derecha La cambiaron largo Para la izquierda La volvieron a tirar Hacia la derecha Y cabeceó Muy oportuno Sebastián Rivas Para poner El tanto de la igualdad En dos goles Por bando Creo que Hasta el momento En que Logró Pegarol El segundo tanto Jugaba mejor Torque Después vino Una sucesión De jugadores De gol Del conjunto De negro Y ahora En el momento Que parecía menos probable Empate a Torque Es un golazo Por toda la concepción De la jugada La movieron De derecha a izquierda Un centro preciso La bajaron al medio Y Sebastián Rivas Con el to de cabeza Para darle la igualdad A un Torque Que pasaba mal Después del 2 a 1 De Peñarol Pero que logra Igualar el encuentro A falta de 5 minutos Y medio Para el final Un muy lindo gol De un equipo Que mueve notablemente La pelota Les dijo Sanzó Peñarol Le da vida Torque Torque Lo aprovechó con Rivas Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal Uruguay Respira Cristal